conocidas que usted también hizo pública su salud. Primero la salud, primero la salud en un ser humano, no solamente de la persona, también de la familia. Y aquí estamos. Bienvenido a Radio Morena. Qué gusto, no sé, la hora desde allá donde usted nos está receptando. Bienvenido a Morena Noticias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista, por el saludo. Un abrazo a todo Ecuador. Si me escuchan, ¿no? Sí. Ahora sí la escuchamos. Adelante. A ver, volvimos a perder el audio. Prácticamente. Yo tengo el audio. Normalmente está el audio. Nos recepta usted bien. Nosotros no lo receptamos bien a usted, por favor. Yo sí lo escucho perfectamente. Usted nos escucha bien. Usted nos escucha muy bien. A ver, nosotros tenemos allí la recepción de él. Ahora tenemos clara. Son las siete horas cinco minutos. Siete horas cinco minutos. Estén atentos, amables oyentes, para este diálogo. Normalmente no hay ningún problema. Muchas personas están a la expectativa de lo que pueda hoy indicar a través de las ondas de Radio Morena, el ex presidente de la República, el economista Rafael Vicente Correa Belgado. No sé, presidente, si nos escucha allí. Yo lo escucho perfectamente. De mi lado no veo ningún problema en la conexión. Ahora con usted. Tranquilo que lo estamos receptando. ¿Y ahora todo está bien? Sí, por favor, le estamos receptando. Le decíamos salud para usted y para la familia. Yo le agradecía mucho la entrevista en un saludo a Radio Morena y a suspender esta entrevista porque salí positivo con COVID. Me sentía muy mal, no tanto como la primera vez, segunda vez que me da COVID, pero estoy prácticamente totalmente recuperado. Hay peligro que me salen. Sin salud, señor expresidente de la República, sin salud, no se pueden cumplir las actividades. Ahora vamos con la salud, tanto en el orden, Víctor Hugo Poveda Lomas, Raúl Aguirre Hojas, le saluda Roberto Figueroa Cedeño. Aquí estamos para este diálogo, Víctor Hugo. Siete, seis minutos, siete, seis minutos. Muy buenos días, economista Rafael Correa. Hay un tema que preocupa la realidad que vive Latinoamérica de acuerdo a empresas encuestadoras a las que muchos nos creemos. Señalan de que en Latinoamérica la gente se ha cansado de todos los políticos y no se descartan de que la gente de 40 años hacia abajo quieren una autoridad que sea fuerte, incluso no descartan que sea un militar, un dictador. ¿Es perjudicial o beneficioso estas medidas que piensan muchos jóvenes latinoamericanos, economista Rafael Correa? Bueno, gracias por la pregunta. Es muy, muy importante y son las preguntas que superan a la coyuntura y nos hablan de cosas mucho más profundas y determinantes para el desarrollo. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima aceptación porque creen que no me dejan por todos los medios regresar al país. Pero los que piensan eso les pueden decir que están siendo víctimas de sus propios victimarios. Eso es lo que buscan las élites. Desmotivarnos, ponernos a todos en la misma canasta. Todos los políticos son ladrones, ninguno sirve, no hay solución. Algo pasa en Radio Morena porque acá yo tengo todo bien. Y con eso nos dominan y van a llegar los peores. Y es muy grave si creen que la solución es dictadura. No, la solución es democracia. Sin embargo, algunos creen que democracia es ausencia de poder. Es un absurdo. Democracia es poder, con límites en el Estado de Derecho, con escrutinio público, con aprobación o reprobación cada cuatro años. Pero hay que tener poder para poder cambiar los países. Pero eso nos hizo creer, con todo respeto, cierta prensa. Que democracia es no tener poder. Y cuando había liderazgo y se ejercía el poder en función del bien común, como en mi gobierno, decían que era autoritarismo. No, compañero. Es ejercer el poder en función del bien común dentro de las leyes, las regulaciones, con escrutinio público. Quitémonos de la cabeza aquello de que democracia es ausencia de poder. Economista Rafael Correa. Pero frente entonces al proceso electoral que vamos a desarrollar en el Ecuador en febrero del 2023, observando el padrón electoral, que la mayoría pertenece a los jóvenes, tendrán que designar prefectos y alcaldes, hombres o mujeres, totalitarios, qué sé yo, o enérgicos, frente a la situación que estamos viviendo en el país. Yo creo que se requieren líderes enérgicos, severos, pero justos. No son cosas contradictorias. Yo soy enérgico, soy muy severo, pero creo que soy una persona justa. Y a eso le llamaron autoritarismo y dictadura, porque rompía periódicos un sábado frente a las porquerías que publicaba cierta prensa. Hoy rodean la superintendencia de bancos con policía, mientras estalla Guayaquil. También lo hicieron para imponer a Ulloa en el Consejo de Prevación Ciudadana y ahí no hay dictadura. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Democracia es una ausencia de poder, una ausencia de liderazgo. No hay que satanizar las cosas buenas. ¿Qué país del mundo se ha desarrollado sin adecuados liderazgos? No es dejar de ser severo. Yo creo que la situación del país exige severidad, exige energía, exige un líder enérgico. Pero otra cosa es el dictador y el abuso del poder. Ante las otras funciones del Estado, no estoy de acuerdo con X funcionarios. En este caso usted toca al superintendente de bancos, pero no para atacar a bandas delictivas como lo que ocurrió el día de ayer en el Cristo del Consuelo. Perdóneme la pregunta, pero le pongo un ejemplo muy claro de severidad. Guillermo Lazo, el señor presidente de la República, continúa los pasos del exmandatario Rafael Correa en esta posición. No me gusta esta presidenta del Consejo de Participación Ciudadana a través de la justicia. Meto la mano, pongo a Ulloa. No me gusta un candidato que yo envié en la terna para superintendente de bancos y ahora están las policías tanto en Quito y Guayaquil. Cuando yo hice eso, me puede dar un ejemplo, por favor. Pero es que usted dice yo rompía periódicos, por eso digo no me gusta. Por eso, pues romper periódicos y rodear a la superintendencia para que no se posesione el superintendente que él mismo envió. Eso es dictadura. Eso debe ser severo. Severidad es lo que hicimos nosotros cuando no podíamos controlar el microtráfico en las escuelas. ¿Por qué? Porque el delito de microtráfico se sancionaba con menos de un año y no permitía prisión preventiva. Y al día siguiente esos microtraficantes seguían vendiéndole a nuestros menores de edad droga. Nosotros reformamos la ley y vaya a ver a cuántas críticas tuvimos, puede decir, la prensa que estamos criminalizando, penalizando todo. Pero teníamos que dar soluciones severas a un problema severo. Eso es severidad. Otra cosa es dictadura. Otra cosa es corrupción. ¿Por qué no hace lo mismo con con el superintendente? Qué sé yo, si hubiera superintendente de show artístico, no lo va a hacer. Lo hace con el superintendente de bancos para cuidar su negocio. Eso es corrupción. Utilizar el poder para beneficiar a sus grupos, a sus intereses, a sus negocios. Están escuchando a través de Radio Morena. Atención, amables oyentes. Recorremos el Ecuador. Este diálogo a través de los 640 kilociclos de Radio Morena con el economista Rafael Correa Delgado. Un abrazo a quienes nos siguen en todas partes. Si usted tocó algo, economista, le vuelve a saludar Roberto Figueroa. La situación de seguridad. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué tenemos? Le pregunto al estadista el tiempo que usted estuvo al frente del país. Recuerdo un ex gobernador de la provincia en uno de sus periodos de gobierno, el ingeniero Luis Monge. Hablábamos de esto. ¿Cuánto lamentamos ser noticia en el contexto internacional economista Rafael Correa por la situación vivida ayer? Vea, me pone de nuevo, me da la oportunidad para definir bien lo que es severidad. Frente a la situación que teníamos en el país, creamos el programa Los Más Buscados y poníamos la cara, que nos decían que el atentador era hecho humano y tontería, del violador, del asesino, y proponíamos recompensas para capturarlo. Y eso dio muchos resultados. ¿Qué hizo Moreno con Maripola Romo? Puso la cara de Fernando Alvarado, acusado por un contrato de 8 mil dólares, 12 mil dólares, que lo gana. Y de todos modos, pese a ganar el caso, porque tiene otras acusaciones por la persecución que hemos tenido, lo sacan como los más buscados. Entonces, todo se politizó, todo lo destruyeron por Odia Correa, destruyeron el Ministerio de Seguridad, que lo acaban de volver a crear con el nombre de Secretaría de Seguridad, pero ponen a un inepto al mando como es Diego Ordóñez. Destruyeron el Ministerio del Interior para que Maripola Romo nos persiga, ¿no? Era solo un ministerio dedicado a la seguridad ciudadana, encargado de la policía, lo volvieron ministerio de la política de contacto con gobiernos locales, con los asambleístas, y dejaron a la policía suelta, y aquí vemos los resultados. Destruyeron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, la rehabilitación social, y ahí vemos las consecuencias. Destruyeron el sistema de inteligencia. Usted debe tener inteligencia hasta las cárceles para anticipar lo que van a hacer los jefes de las mafias que sí actúan en las cárceles, pero dedicaron la inteligencia a perseguirnos a nosotros, y hoy lloramos lágrimas de sangre, y mucha gente no relaciona causa con efecto. Revisen todo lo que destruyeron estos últimos cinco años, por odio a Correa. Por supuesto decían que he estado obeso, todo tenía su razón de ser, era un modelo de Estado, tenía su lógica. Por odio a Correa lo destruyeron, y hoy se nos matan a nuestros hijos, explotan barrios enteros, lloramos lágrimas de sangre. La salud en el orden social, económico y político del país, en un tiempo tan gravitante, economista Rafael Vicente Correa Belgado, en este proceso, mi compañero Víctor Hugo Poveda le decía, qué tan difícil es encontrar cartas credenciales para el proceso venidero, en un Ecuador, el único que tenemos de cara a esto, cómo le está yendo a ustedes, le hago la pregunta puntual, a Revolución Ciudadana para este proceso venidero, la selección, y bajo qué consideraciones para escoger candidatos este presidente Correa. Siempre le hemos dicho, las armas modernas, ya no son los fusiles, las balas, son los votos, y votamos mal, pero quién esperaba algo diferente de un inepto como Lazo, que decía que iba a girar a la, miren el panecillo, que dijo que iba a aumentar la producción petrolera a un millón de barriles diarios cuando ha sido en promedio medio millón, que dijo que todos los estudiantes pudieran estudiar lo que le dé la gana cuando le dé la gana, en un país con universidad incluso pública gratuita, que de ser posible no sería deseable, porque no podemos pues con recursos públicos financiar hasta carreras de cometría, como había antes de mi gobierno. Entonces, ¿qué esperamos? Nuestras armas, queridos jóvenes, son los votos, hay que saber votar, y la próxima es no dejarse engañar como nos engañaron. Gracias a Dios, la gente ya tiene cómo comparar, somos de lejos el movimiento político con mucho más apoyo, después de cinco años de persecución, de tener a todos sus dirigentes presos, refugiados fuera del país, y yo soy de lejos, sin siquiera estar en el país, de lejos el político con mayor credibilidad y mayor apoyo, lo cual no es lo importante. Créanme que yo sacrificaría todo eso por el desarrollo del país, porque ese fuego que me quema internamente, esa pasión, ese proyecto fundamental, es ver mi país fuera del subdesarrollo, no que yo pase a la historia, que sea querido, que sea popular, sacar a mi patria del subdesarrollo. 200 años son suficientes. ¿Cuánto puede aportar su experiencia esto que usted, ese bagaje, y quién le puede decir al ex presidente de la República, Rafael Correa Belgado, si había que trabajar 25 horas, había que trabajar? Indudablemente, ¿cuánto lamentamos o qué usted saca en conclusión de lo hecho y lo que se dejó de hacer? Por ejemplo, me da la oportunidad a usted también de preguntarle en salud, con lo acuciante que vive el país, en educación y en educación superior, por ejemplo, economista, para reflexionar con una audiencia mayoritaria en el orden de la periferia, en la gran ruralidad que se escucha, esta estación de radio, Radio Morena? Mire, lamentablemente, cuando uno tiene más experiencia, cuando ya está a punto de morirse. Ojalá uno naciera con toda la experiencia. Por supuesto que con la experiencia que hemos ganado, cometeríamos mucho menos errores, pero yo puedo decir a grandes rasgos, no cometimos eso, la orientación, la estrategia era la correcta. Tácticamente se pueden cometer errores. Un error. Tanto el bombardeo de la alternancia, como le llamaban, que no existe, sino alternabilidad democrática, que yo no me presenté como candidato en el 2017. Yo creo que fue un error. La mejor manera de continuar con el proceso, asegurar la continuidad de la revolución ciudadana, ese proceso que admiraba al mundo, que estaba sacando a Ecuador de su desarrollo, o tan sencillo como esto. Olvídense toda la parafernalia de cierta prensa, toda la difamación. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Cuándo vivían ustedes, los que nos están escuchando? El sector rural, urbano, su familia, sus hijos, sus vecinos. ¿Cuándo vivían mejor? En esta tragedia que enfrentamos durante los 10 años de la revolución ciudadana. La mejor manera de continuar con ese proceso histórico era si yo continuaba de candidato y les ganaba las elecciones como sabían que se le iba a ganar. Pero quise ser nublado. Yo creo que eso fue un error. Ahora es que los veo a la distancia. ¿Por qué? De todos modos destruyeron todo, nos persiguieron, compraron a Moreno, destruyeron la patria. Entonces, ¿para qué? Esa alternabilidad que le dicen algunos, que no existía en Estados Unidos, cuando tenía nuestro nivel de desarrollo, recién empezó en el año 1952, cuando se tiene un proceso exitoso, cuando un nuevo tuvo 30 años en Guayaquil, por ejemplo, 20 años, perdón, en Guayaquil. Entonces, había que continuar. Por ejemplo, un error que se cometió tal vez por vanidad, para que no digan que no soy demócrata, etcétera. De ahí se pueden correr muchas cosas más, pero yo le puedo decir, en las grandes líneas estratégicas, estuvimos totalmente acertados y los indicadores así lo demuestran. Presidente Correa, 17 y 19 minutos, 7 horas, 19 minutos. Alguien me pidió, y le hago esta pregunta, puntual, el tema agro, el tema agro y los subsidios. Tengo algo en la memoria que usted dijo algo al momento de despedirse, que le hubiese gustado, estaba por hacer algo en el tema subsidios, en general, Presidente Correa. Mire, siempre lo dijimos, se engaña la gente. Cuando el subsidio es para los ricos, se llama incentivos. Los mayores subsidios de la historia no han sido para los pobres. Fue la sucretización en 1983, gobierno demócrata cristiano de Ovaldo Hurtado, nuevamente en el poder, fue el salvataje bancario del año 99, que nos costó de 6.000 a 8.000 millones de dólares, cerca del 30% del PIB, para salvar a los banqueros ricos, no a los pobres, no a los depositantes. Pero cuando es para ellos, cuando quitan impuestos para importación de papel periódico para los medios de comunicación, esos son incentivos. Cuando se da ayuda a los pobres, son subsidios y están totalmente mal. No, los subsidios son instrumentos que sirven para redistribuir, para incentivar o para ayudar. Y en el caso ecuatoriano, con tanta simetría al interior del país, y con respecto al resto del mundo, por ejemplo, ¿qué dicen en el neoliberalismo? Precios internacionales de la gasolina. Sí, pero con salarios del tercer mundo. Eso es inconsistente. Entonces, los subsidios, bien aplicados, porque son sencillamente instrumentos, ayudan a nivelar la cancha y no hay que satanizarlo. Lo que más indignación da es la doble moral. Cuando es subsidio para los ricos, son incentivos. Cuando es subsidio para los pobres, populismo, corrupción, demagogia y todas las tonterías que siempre dice. Siete de la mañana con veinte minutos, siete de la mañana con veinte minutos, a la audiencia de Radio Morena, conversamos con el expresidente de Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Economista, la juventud es parte importante en esta nueva contienda electoral del próximo año dos mil veintitrés. En la revolución ciudadana, ¿contarán con jóvenes? ¿Han estudiado cuáles son los perfiles de los jóvenes para esta nueva contienda electoral en el dos mil veintitrés? Y además, ¿qué opinión tiene el economista Rafael Correa de los movimientos políticos? Inclusive algunos han optado por modelos, por talentos de televisión. ¿También tendrá revolución ciudadana este tipo de personajes en sus filas? A ver, siempre hemos dado oportunidad a los jóvenes. Yo los invito a que nos demuestren qué movimiento político en la historia del país ha dado más espacio a los jóvenes que la revolución ciudadana. Poníamos mucho énfasis en aquello. Somos los que empezamos con las cuotas de mujeres, cuotas de jóvenes, para crear nuevos cuadros. Y hoy vemos muchísimos nuevos cuadros. Les puedo enumbrar en Guayaquil, Emily Vera, becaria nuestra, viene de la extrema pobreza, menor de treinta años, mujer, muy sencilla y brillante. En cabeza, me parece, distrito dos, distrito tres, la lista de concejales. Sobre los modelos y eso, hay que ver si es modelo capacitada, pues por modelo no podemos discriminarla. Hay que verse la preparación que tiene. Y en todo caso son más de once mil candidatos. Es una cosa, un albarito no goa que le paga a todos los estrellas de televisión, etcétera, para que participen de candidatos. Otra cosa es que entre los once mil candidatos que hay para el 2023, hay a uno, dos, tres, cuatro de la farándula, pero capacitados. Entonces no podemos generalizar esas cosas. Le digo porque hemos recibido críticas al respecto, pero caramba, yo sí creo que es una exageración. De más de once mil candidatos, una, que es una modelo, ¿no? Me cantó Simón Bolívar de Guaya, yo no la conozco. Entonces todos son modelos, estoy de farándula. No es verdad. Y vaya, vean el perfil de esa chica, comunicadora social, estudiante de derecho, con fundación para ayudar a la lucha contra la violencia, contra la mujer. Es una actividad social muy importante, ¿no? Entonces tampoco que hagamos esa trampa de satanizar esa cosa. No se la pone por modelo, se la pone por capaz. Y cuidado, discriminamos profesiones, ocupaciones que tal vez no compartamos. Pero tienen un derecho. No creo que nadie tiene capacidad para arrojar la primera pierna. Están en su derecho de participar los ecuatorianos. Por supuesto. Claro, la Constitución de la República. Aprovechando este contacto con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Usted mencionó el periodo administrando Guayaquil, un partido político. Me voy un poquito más allá. Este 10 de agosto, 10 de agosto del año 2022, economista Rafael Correa, se cumplieron 43 años del retorno a la democracia, desde la época de Jaime Roldós, pasando por todo hasta la actualidad. ¿Cómo redefinir esta relación entre gobernantes y gobernados para poder superar la pobreza para que exista la verdadera equidad dentro de la sociedad ecuatoriana? ¿Por qué no se ha podido cumplir, economista Rafael Correa? Bueno, ningún país de América Latina lo pudo cumplir. Eso estudio yo y eso estoy escribiendo. Yo voy a presentar un libro al respecto con algunas hipótesis. No solo eso. Los países recientemente desarrollados, salvo Israel, que es un país impuesto, se han desarrollado en dictaduras, no en democracia. América Latina lo tiene que hacer en democracia más rápido y mejor. Pero es un gran desafío. La democracia debe ser un instrumento de desarrollo. Aquí muchas veces hablan lo políticamente correcto, no la realidad, ¿no? No, que es la democracia lo que ha logrado el desarrollo y falso. La democracia muchas veces ha venido después del desarrollo y funciona mejor mientras más desarrollado es un país. El desafío latinoamericano hace la que funcione desde ya como instrumento de desarrollo. Pero para eso, por ejemplo, debe ser algo que privilegie la meritocracia. Y cada vez vamos más a la mediocridad. Miren lo que acaban de hacer, eliminar el examen de ingreso por universidad. Miren que tenemos un bachiller de 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 presidente y eso no tendría nada de malo si no se metiera con cuestiones que no sabe como la academia. Entonces, primero, democracia junto con meritocracia. Segundo, verdad, sin verdad no tenemos democracia. Claro. Y eso pasa con mucha sinceridad, les digo, con mucha frontalidad por hacer algo con los medios de comunicación que nos han robado la verdad. Y con eso no han robado la democracia. ¿Cómo usted va a tomar las decisiones de acción colectiva adecuadas por medio de la democracia? Con el voto, por ejemplo, si vive engañado, vive manipulado. Acuérdense en las últimas elecciones cuando dijeron que el Ejército de Liberación Nacional había financiado la campaña de Andrés Arauz. Entonces, con esas mentiras, ¿cómo vamos a elegir adecuadamente? Y si no elegimos adecuadamente por medio de métodos democráticos, no tendremos desarrollo, porque la acción colectiva adecuada es fundamental para el desarrollo. Siete veintiséis minutos. Aprovechamos estos minutos, presidente Correa, y permítanos, ahora que usted habla de Latinoamérica y la integración escuchada, así, al unísono de parte de este giro que dio Colombia, la posesión del presidente Petro. ¿Cuál es la mirada del presidente, expresidente Rafael Correa, respecto a esto? Poco menos que un milagro. Usted me preguntaba hace dos años y me proponía, ¿no? Y va a llegar un gobierno de izquierda a Colombia y yo lo recomendaba para Lorenzo Ponce. Parecía algo imposible. Entonces, poco menos que un milagro. Gustavo es un querido amigo y una gran esperanza para Colombia y toda América Latina. Porque, mire, así es como nos manipulan, ¿no? Para asustar a la gente. Nos dijeron en la última elección, Ecuador va a ir caminando a Venezuela. ¿Por qué? Venezuela está bloqueada. Lo que no decía es todo el desangre de Colombia, las centenas de muertos anualmente, dirigentes sociales, gente que trabaja con los pobres, por las mujeres, por los niños, por los campesinos, los asesinaban y con un sistema capitalista liberal. Lo que no dicen es que Haití, el país más pobre de América Latina y de los más pobres del mundo, tiene un capitalismo liberal. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho 200 años, no vamos a superar en su desarrollo. Y el mal, el pecado original de América Latina fue la desigualdad. Compare con el proceso de Estados Unidos, donde Alexis de Toqueville, cuando llega a Estados Unidos, se sorprende ver la igualdad de condiciones, por supuesto, entre los blancos, porque a los indígenas los exterminaron y a los negros los esclavizaron dos siglos más. Pero entre los blancos, la gran mayoría de la población había gran igualdad de condiciones. Eso nunca hubo en América Latina. Entonces, tratar de aplicar un sistema liberal, donde ni siquiera están las bases elementales a un sistema así, que es la igualdad de condiciones, es un absurdo. Y eso es lo que hemos tenido 200 años. Y en Colombia también. Entonces, que llegue un gobierno progresista, que busque cambiar esa situación, lograr la verdadera paz, que solo se puede fundamentar en la justicia, en equidad, en igualdad de oportunidades, es una gran noticia. No solo para Colombia, sino para América Latina y para el mundo entero. Economista Rafael Correa, retorno al país. Hemos invitado expertos constitucionalistas, han sido claros. Pero qué mejor, voy a la fuente. Aquí he recibido casi siete mensajes. Señores de Radio Morena, ¿por qué no le preguntan, aprovechando este contacto, él es el responsable de que se ha incrementado el microtráfico? ¿Por qué no se ha eliminado la tabla de consumo de la droga? ¿Es verdad esto que señalan algunos artículos, algunos ciudadanos? ¿Se afectó, se incrementó el microtráfico con la tabla del consumo de la droga economista Rafael Correa? Mira, esas son las grandes manipulaciones que existen. ¿Y dónde está la academia? ¿Dónde está la prensa seria? ¿Dónde está el periodismo de divulgación? En el 2010, el cartel de Sinaloa tuvo grandes problemas para colocar droga en Estados Unidos y miró hacia el sur y empezó a llenar los países de Latinoamérica. No, Ecuador. Vaya a ver a Chile lo que está pasando. Uno de los países de desarrollo relativo más alto de la región con la droga H y empezaron a apuntarle a los menores de edad. La tabla de consumo es una recomendación de la ordenación mundial de la salud porque el consumidor de droga no es un delincuente, es alguien que necesita ayuda, es como el alcohólico. De hecho, el alcohol es una droga. Imagínense que todo el alcohólico lo metamos preso. Estamos locos. Llenamos las cárceles de pobres y no resolvemos el problema del tráfico de drogas. Entonces, seamos sensatos, razonemos, presentemos argumentos, no con odio, con neuronas. Entonces, la tabla de consumo, revisen, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Si no viene la tabla de consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Que al muchacho de 18 años que se fuma una marihuana en una esquina, lo van a meter preso. Se repletan las cárceles de pobres porque el marihuanero rico no se va a la cárcel, el marihuanero drogadicto rico no se va a la cárcel. Y no resolvemos en absoluto el problema. La adicción a las drogas es un problema de salud, no es un problema criminal. Para enfrentar el problema criminal, el tráfico de drogas, se requieren de otras medidas. Por ejemplo, un buen servicio de inteligencia, por ejemplo, un buen control de la policía, lo cual no existe en estos momentos. De final, economista Rafael Vicente Correa Belgado, un abrazo a la familia acá, un abrazo a la familia suya allá donde usted se encuentra. Y el deseo de salud y el mensaje, el mensaje amplio que usted crea conveniente para quienes son sus seguidores a través de las ondas de Radio Morena para esta parte final. Y para los que no son mis seguidores también, querido amigo, porque la situación del país es trágico, es el subdesarrollo. Somos viscerales, no neuronal. Yo puedo ser, créanme, mi objetivo no es que se imponga mi ideología, mi forma de ver las cosas. Es sacar a mi país de subdesarrollo, a la gente de la miseria, devolverle la seguridad al país, el progreso, la alegría, la dignidad. Y si eso lo hubiera hecho un gobierno de derecha, lo hubiera apoyado, como hacen los gringos, que son tan prácticos. Cuando Frank Indelano Roosevelt, demócrata, llegó a la presidencia en el 32, 33, para reemplazar a Hoover, que era un inútil, y profundizó la gran depresión, danos cuatro elecciones seguidas porque lo apoyaban republicano y demócrata, porque estaban haciendo las cosas bien. Acá no, acá te odio, Correa. Prefiero que exploten los barrios, que asesinen a mis hijos, que no tenga trabajo, pero que no gane esto. Y me siento contento. Así nunca superaremos el subdesarrollo. Superemos ese odio con el que nos han llenado los corazones. Veamos claro, sintamos hondo, obremos recio, y veamos claramente que antes vivíamos mejor y hay que retomar esa senda. Yo no soy importante. Si yo puedo servir, ahí estaré. Lo importante es recuperar esa senda y sacar al país de la miseria, de la inseguridad en que siempre hemos estado, no nos engañemos, pero se ha profundizado en estos últimos cinco años. El año 2022 probablemente será el más violento de toda nuestra historia. A esa situación nos han llevado. Entonces, por favor, a ser más sensatos, a superar el odio, a pensar no con el hígado, sino con el cerebro y con infinito amor de ser posible y que nos roben todo menos la esperanza. Estos cinco años han sido desgarradores, por supuesto, para mí. Perseguido, calumniado, difamado. Me robaron el partido político, me eliminaron la fundación que hice, me quitaron la cuenta de Facebook, me quitaron la pensión vitalicia, me embargaron mis cuentas, me pusieron placa de la infamia en el Palacio de Carondelet. ¿Quién más que yo para perder la esperanza? Destrozaron el país. Qué fácil fue destrozar. ¿Cuántas traiciones? Lo que creamos más consolidado. Un sistema de justicia con mérito transparente. Se vendieron a la primera, al primer ataque de muchísimos jueces, pero que nos roben todo menos la esperanza, porque ahí no habrán derrotado definitivamente. Si mantenemos la esperanza, venceremos al final porque tenemos la razón, la verdad. Así que, a no perder la esperanza, a votar adecuadamente el 2023, 2025 y probablemente antes, y a recuperar la patria y esa senda de prosperidad, justicia, dignidad para todas y para todos. Los que están con Correa y los que están contra Correa, los que nos quieren y también los que nos odian. Todos somos ecuatorianos, todos merecemos el buen vivir. Un abrazo caluroso. Gracias, economista. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a Guayaquil, a la patria entera. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuídense. Han escuchado al economista Rafael Correa Delgado a través de las ondas de...